Ok, ¿mán bien? ¿Quién no lo tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 7 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 7 Si quiza mía net, ya ne llama, mien piom la Nga luan lúmenle, mieta nani mawe Yo, soltokumye, jindai, xau ya am Yo, solo que me híndo, ay, si a uya, ay Gracias.